RUMBA TOURS Es un día de muy buena suerte Me gusta pensar que cuando hay buenos comienzos hay buenos finales ¿Dónde es el nombre de la banda? Se llama Sexty Sexers ¿Y en inglés o en español? Para el verano hemos tocado muchísimo Y ahora nos vamos a hacer Barcelona, Madrid, Galicia, Zaragoza y Valencia Es un estilo que además por aquí no hay bandas así Siempre lo tenemos un poco más difícil para buscar conciertos Entonces fue por eso que en Tokio... En Tokio es que quizá un poco el... En Tokio es el canto En Tokio lo teníamos fáciles Además encontrábamos un montón de bandas que eran del mismo estilo De la edad del disco Estuvimos en Alemania Estuvimos en Holanda En un campeonato de skate Y la verdad es que hemos tenido muchísima suerte En Irún Donde vivo yo no hay muchas baterías Y yo soy el loco de la música Yo vivo por y para la música Es más, todos mis demás trabajos están enfocados en la música también Música Bueno, me lo explico Estamos en la comarca del Vidasoa Que es todo esto Que se compone de tres pueblos Que es Fuente Rabía, Endaya Y aquí en el medio Irún Los más bonitos son Fuente Rabía y Endaya Porque tienen sus propias playas Y Irún que está ahí en el medio Un poco perdida Pero bueno, los de Irún nos escapamos aquí Hay una bicicleta Hay un barquito que pasa desde este pueblo hasta el de allí enfrente Si Puedes meter tu bicicleta Y pasar la tarde al otro pueblo Volver a la noche ¿Cuál es el nombre de la playa surfista? El nombre de la playa de los surfistas Que está aquí abajo se llama Endaya Endaya Playa de Endaya ¿Cómo te sentís Pampa? Bueno, por lo menos estamos en un lugar con sombra En una gasolinera donde podemos comprar comida Lo malo es que hay poco tráfico Porque todo el mundo Todo el mundo echa gasolina en España Y estamos como a 30 kilómetros Así que Vamos a ver Estamos una persona a la vez Una persona Una persona Una persona A ver Música 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 Parece que sí, son casi las diez del mar. Son las nueve y media y vamos a tener que parar. Nos toca dormir afuera, parece chicos. Estamos en una estación de servicio. Lo que dice Julio es que, bueno, que debo dejar de especular con las cosas y especular que podemos hacer más de 300 kilómetros al día, que al parecer no podemos y bueno, ya sigo creyendo que es posible. Hasta ahora no tuvimos suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!